porque tenemos entrevista con nuestro querido Eugenio Derbez que los primeros días de octubre estrena serie por la señal de Vic se llama Y llegaron de noche nuestros compañeros reporteros lo encontraron este fin de semana en el aeropuerto y habla de la tan comentada visita a la Casa Blanca porque estuvo así de pipa y guante Eugenio Derbez visitando la Casa Blanca en el mes de la herencia hispana ¿Qué dijo? Aquí lo escuchamos Platiqué justamente de la serie y del grupo de latinos que hicieron una historia en 1930 y que estamos hablando de eso Estabas con Alan Taches bailando, te vimos bailando Oye, si sabes bailar, si te enseño bien Victoria Chicos, vamos a caminar porque nos tenemos que ir Todo el estilo de mi baile, si les pareció la coreografía de... Por cierto, ella va a sacar su... Oye, me dice que Ivane viene de la Navidad que ella dice que están poniéndose de acuerdo para ver la cena porque dice que no le gusta mucho Que cocina muy feo, señor, dice No, no Que cocina ella, que no le gusta como guisa Yo, así tanto como pasar la Navidad juntos No, no sé, o sea, no digo que no Exacto Pero lo veo difícil Sería hermoso Si nos cae, con mucho gusto le hacemos lo que ella quiera Dice que le gusta la lasaña con chicharrón No, pues lasaña es que ella se mete a la cocina Eso sí dijo que no cocina, dice que eso sí no Por eso digo que esa es lasaña Lo que sí es un hecho, digo que ya está preparando también su serie como los dervés, pero ahora con los rujos Que son más graciosos ellos, dice A ver, pues hagamos una competencia Ellos son muy divertidos, dice ¿Ah, sí? Que son más divertidos ellos que ustedes ¿Ah, sí? Que son más divertidos de los rujos que los dervés Y que está feliz que Tessa se parezca más a ella que a ti Ah, bueno, ahí sí que el público opine, que el público vote Oye, señor, ayer Badir decía Oye, su hijo Badir decía que también le gustaría ver a su mamá en el reality Al igual que a Victoria Rufo ¿Será que un reality con todas las mamás de sus hijos, señor? Eso decía Alguna vez se platicó de eso Y yo no estoy cerrado, no estoy negado Pero creo que sería el mes más difícil y más complicado en mi vida Imagínense La catada de Eugenio ¿Cómo me iría? O sea, me destrozarían en tres minutos O sea, que no creo que sea buena idea Pues yo lo haría, Eugenio Porque es oro molido Imagínate con todas sus exparejas Te pone de buenas, Eugenio Derbez O sea, se carcajea con los reporteros Lo goza, contesta, es pícaro Me encanta Ya, pues Me encanta Porque aparte que está tranquilito Sí, además Él puede abordar cualquier tema Hay un chacaleo o hay un video de él en redes Y tiene este feeling para tratarlo Y esto del reality con las ex-mujeres Podría ser un muy buen negocio Eso tendría que verlo con ojo de productor Sí, si lo ve por este lado Yo siento que le encanta a mi tío andar de viaje Yo creo que en su parte más maliciosa de la mente creativa Seguramente que sí le ha pasado por ahí Y yo creo que en una de esas nos sorprende Mínimo con dos de sus ex ¿Quién sería? ¿Victoria y quién más? Victoria y yo creo que... ¿La mamá de Badir? Puede ser, claro Con las mamás de sus hijos, imagínate Pero Dalila Polanco Pero Sara Buscán No, no, no De las esposas De las esposas No, pero también de ellas Ellas fueron como esposas Estuvieron bastante tiempo juntos Sí, la verdad es que a mí me gustaría Yo no desempolvaría así como Las que tienen hijos Las mamás, no Pero es que ellas son muy mediáticas Y famosas Ay, sí, yo sí la pensaría como un genio Ya mejor no tanto Ya no nos gustó tanto Ya no tanto Porque la que tiene hijos como quiera Se va a medir tantito Para no quedar tan mal Porque tienen un hijo en común Pero la otra no Las que no tienen tal vez no quieran Porque ya le dieron vuelta a la página también Las demás siguen siendo familia Claro A pesar de los pesares Pero que lo vean como negocio Esto